¡Suscríbete al canal! ¿Acaso te amaba a ti? Cuando jugábamos mucho antes Estoy segura de que tú lo intentaste Es divertido jugar con mis recuerdos Eso está en otro level Mientras sueños irás a ese level Me llevo al next level Como a lo vez es otro level Retínate y déjame Quitarte tus manos Nunca tienes lo que tienes que hacer Eres como el veneno Que ataca a los buenos Que los aleja, bebé Siempre no nos volverán No me damos a la vida No me damos a tus niños Basta de esconderte Ya sabemos que estás mal y vacía Sí, siempre no nos volverán Hey, ¿crees que lo que haces nos importará? Muchas como tú lo encontrarán y se fueron De cualquier forma del mundo Sigue girando a un city ¿Qué importa? ¿Tú realmente buscas algo divertido? Lo encontrarás Te ves muy amable Te sosteniendo No Como si encontraste un tesoro Del fondo del mar O el juego El cabrón inicia No controlarías este level Porque este es este un level Solo es posible en mi level Como a lo vez es otro level Retínate y déjame Quitarte tus manos No me dices no sufrir Ni es que Eres como el veneno Que ataca a los buenos Que los aleja el bebé Siempre nos volverán No cruces la línea Quitarte, quitarte No me damos a tus niños Quitarte, quitarte Basta de esconderte Ya sabemos que estás mal y vacía Siempre nos volverán Retínate Todo el buen tiempo que pasamos los dos Ni con tus jugadas sucias Podrás superarlo Cambiar Lo que se dice amor es demasiado Por eso detente Vuelve de donde vienes No sigas engañándote Todos son siempre iguales Y más atención rápido Hay que vernos por donde estoy No, 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 no Solo imagina un poco Vienes a tus actuar o te lastimas No es bueno irme de la ha Chicas, muéstranlo Yo soy la única de este sueño Step back, step back, step back Fuera de acá Ese es mi propio camino Yeah Retírate, déjame Quitarte de tus manos Step back, step back No crecerás suficiente Step back, step back Eres como el veneno Que te cae a los buenos Que nos aleja el bebé Siempre nos aburrirán No creer en la guía Step back, step back No creer en los nuestros tiempos Step back, step back Béstate y esconderte Ya sabemos que esto es mal y vacío Siempre nos aburrirán ¡Suscríbete al canal!